El IBEX ha rebotado un 0,58% y se sitúa en los 8.991 puntos después de las buenas noticias que llegan respecto a la guerra comercial y el Brexit. Por un lado, parece que China está dispuesta a alcanzar un acuerdo parcial con Estados Unidos, según publica Bloomberg, y por otro lado, el negociador para el Brexit de la Unión Europea, Michael Barnier, ha explicado que el acuerdo con Reino Unido es difícil, pero posible. Dentro del IBEX han destacado las subidas superiores al 1% en Cia Automotive y Grifols, aunque Celnex ha sido la compañía más alcista con un rebote superior al 3%. En negativo, Ence ha sido el valor más castigado con una caída del 2,96% y le sigue a Acciona, que también ha perdido más de un 1%. Este miércoles los inversores también están muy pendientes del Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal lleva dos días consecutivos dando declaraciones. Hoy ha alimentado las dudas sobre la economía global al señalar que tanto Estados Unidos como el resto de países van a afrontar un escenario de bajo crecimiento, baja inflación y bajos tipos de interés. En otros mercados, el barril de Brent cotiza al alza, sube un punto y medio porcentual y se paga a 59 dólares, mientras que en el mercado de divisas el euro se cambia por un dólar con 9 centavos. Pueden seguir informados en bolsamania.com